Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido en estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa traña, censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mano.